Así es, es el Yais, DJ Mute, siempre produce, crónicas de Morelos, punto sec, presento, en el centro sur, ok. Escucha mi advertencia, dejo en opinas crevencia, ya te dije una vez, no habrá segunda punta y alienta, preparo mi 9-12, ven y dime lo que sientes, dime cuál es el sabor cuando compro mi cuente en tus dientes. Tu mirada en mi dedo, con el dedo en el gatillo, yo no muestro sentimiento para járralo, la sangre me empieza a destruir para provocar tu fin. No me puedo resistir, manos arriba, sobre tu rodilla, quiero ver tu pinche cara, quiero ver como suplica, arrancale tu muerte. Ya verás cuando te encuentres, mata o muere, en la regla la manera, quien va a ser el cazador, quien va a ser la pinche presa, la sangre se me altera, mis ojos de la muerte se refleja, alguien tiene que morir. Es el aire de la selva, te lo chido, quemas ropa, con la fuerza de una bomba, me gusta cuando explota, cuando lo hacen que se me alborota. Con la 357, con la K47, damos lo que se merece, ponemos la guarda 7, homi, sabes que esto es en serio, yo te mando al cementerio, vamos a la hermana, no salinas, ya corralo y te desentierro. Me entierro, me retorno y regreso, escucha las capanadas de tu muerte, llegó el tiempo, mata o muere, el peligro provocado por tu muerte. ¡Suscríbete! 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 Ponte alerta, preparo mi 912, ven y dime lo que sientes Dime cual es el sabor, vuelvo a fumar mi cuete en tus dientes Ponte alerta, preparo mi cuete en tus dientes